¿Te emocionas para el pinche brownie? Sí, pinche brownie. Pinche mal. Yo quería brownie. La pinche negra esa de hacer los brownies bien asqueroso, la pinche mali. Son de su pata caca. Sí. Con crema batida. ¿Eh? Hace pasteles de casa. Sí, hace así bolita. Es masqueroso. Ya se sale de su casa. Ya peso, llévelo. Lleve su pastel de caca. Sí, llévelo. Calientito. Ah, qué asco. Lleve su pastel, su bonita mágica de los Power Rangers. Bonita mágica de los Power Rangers. Mal. Pinche mal.